¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a todos al canal. Ya estáis viendo lo que tengo aquí, otro haul de Primar y además con sorpresita. Así es que no os podéis perder el vídeo porque vais a ver las maravillas que os voy a enseñar a continuación. Bueno chicas, ahora empezamos con el vídeo de Primar, pero es que antes os tenía que enseñar esto. No os podéis imaginar la ilusión que me hace el poder mostraros todo esto, porque os explico. Estas dos bolsas vienen desde Piruleta de Plata y Piruleta de Plata es una persona muy especial para mí. Es la marca de joyería de mi hermana Elena, es un artista, ahora lo vais a ver. Y esto os lo tenía que enseñar porque muchas veces me preguntáis, Estrella, ¿de dónde es el collar que llevas? ¿De dónde es no sé qué? ¿De dónde es no sé cuánto? Y hasta ahora lleva muchísimos años formándose y muchísimos años con esto ya se está ampliando. La web ahora mismo está en obras, pero en breve la tendréis disponible. Pero por Instagram os pido por favor a todas que vayáis a darle mimitos como hacéis conmigo y que las sigáis. Porque ahora vais a ver las maravillas que os voy a enseñar, Pero os iré enseñando más cositas, aunque lo vais a ver en su Instagram, porque tiene cosas extraordinarias. Bueno, así es como recibís el pedido. Y voy a empezar por esta bolsa. Ahora os voy a enseñar el packaging de lo demás. Es que no quiero enredar mucho porque no quiero que el vídeo sea muy largo, pero os digo que no os mováis ninguno porque merece la pena. Bueno, viene en una bolsita así preciosa liada en un papel blanquito con las pegatinas de la piruleta. Y vais a ver lo que hay aquí adentro. Es un collar que ha hecho especial para mí. Y mirad, de todas formas, le he dicho que me hicieron unas fotografías para poderos la poner porque se viera mejor, aunque hoy me he puesto una camiseta negra para lucirlo. Es maravilloso. Todas las cuentas, absolutamente todas, son de cristal de Murano, que las hace ella una por una. Nunca va a haber dos collares igual, con lo cual lo que estás comprando es una joya única. Tiene unos colores maravillosos, yo que sabéis vosotras que soy de todo esto, de estos colores. Creo que con un vestido negro que os pongáis y este collar ya vais vestidas, no necesitáis nada más. Es precioso, precioso. Y la pena es que esto no lo va a apreciar la cámara. Espero que a lo mejor lo podáis ver en las fotografías, aunque en las de su Instagram lo vais a ver mejor, pero la transparencia del cristal hace que cambie por completo el tono. Este lo estáis viendo como morado oscuro, pero en realidad es un rosa. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Son piezas todas únicas y no puedo estar más orgullosa de ella, porque bueno, ya estáis viendo las maravillas. Me lo voy a poner porque esto es que de verdad tenía muchas ganas de lucirlo. Y son piezas únicas y todas maravillosas, porque es que ya estáis viendo la maravilla que es. Es precioso con el medallón este también de cristal, este rosetón maravilloso en la parte de abajo. Pero no ha terminado la cosita. Os voy a enseñar, os voy a enseñar más cosas. Esta es la presentación. Os llega así, todo, absolutamente todo es reciclable, para que luego vosotras podáis hacer cositas. Esto, cada joya os llega de estas más pequeñas así, en un vasito como de yogur, con los lacitos. Y la finalidad es que luego estos vasos los reutilicéis en otras cositas. Voy a quitarle la tapa para que lo veáis. Y vamos a ver la joyita que hay aquí adentro. Me parece monísimo el packaging y me parece monísima la idea de reciclar. Y a ver, a ver, ay, ay, ay. Mirad, qué cosa más bonita. Bueno, son unos pendientes que son una cadena, a ver, que lo voy a poner así para que lo podáis ver, aunque ahora después me pondré unos. Son una cadena de plata precioso, que el ganchito este es rígido y que luego por la parte de atrás también tiene un pequeño colgante. Y los pendientes son espectaculares. Son unos tulipanes de cristal. Ya os digo que todas las piezas están hechas de cristal de Murano, todas a mano, con lo cual nunca vais a tener dos piezas iguales. Son maravillosos, maravillosos. Voy a ponerme uno para que lo podáis ver. Bueno, me he quitado los pendientes y voy a ponerme uno para que lo podáis ver, pero es que quedan maravillosos, maravillosos, maravillosos. No es porque sea mi hermana, pero estaréis conmigo que las joyas tienen un gusto extraordinario. Bueno, y vamos a la siguiente cajita, a la siguiente bolsita y ya vamos con nuestro vídeo. Pero mientras os digo, bueno, cuida todos los detalles. Todas van con una tarjeta personalizada explicándoos lo que es piruleta de plata. Ha sido siempre su sueño, su esfuerzo, su trabajo. Y de verdad os lo pido. Esto sí que os lo pido yo, por favor. Pasaros por su Instagram, que os lo voy a dejar aquí de abajo, que lo estáis viendo. Y darle mimitos y apoyadla de la misma forma que me apoyáis a mí, porque todo esto merece que la apoyemos, porque es impresionante. Bueno, el siguiente vasito, lo abro. Aquí hay dos cositas, así es que vamos a ver qué son. Todo llega precioso si queréis hacer un regalo o cualquier cosa. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Me emociona todo esto muchísimo, porque estas piezas las ha hecho en exclusiva para mí. Pero ya os digo que tenéis muchos diseños y muchas opciones. Mirad qué anillo más bonito. Con estos tonos, el cristal verde transparente, esos colores turquesa, naranja. Bueno, me parece alucinante, alucinante, alucinante. De verdad, es que no puedo decir nada más. Es que fijaros que yo la veo trabajar a menudo y fijaros que... Pero esto no me lo esperaba y es impresionante. Bueno, es que mi hermana es lo más. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Bueno, y el siguiente paquetito... ¡Ay, qué bonitos! Son otros pendientitos también. Bien, estos también son con unos colores súper llamativos. Fijaros el brillo del cristal, qué bonito es. En tono verde. Estos sí que son más cortitos, porque sabe que yo la gran mayoría de las veces los llevo así más cortitos. Pero mirad qué cosa más bonita. Más bonita es que, de verdad os lo digo, no pueden ser las joyas más preciosas. Así es que, chicas, por favor, os lo pido. Pasaros todos, todos por allí, dadle mimitos, seguidla, mirad todas las cosas que hace que son maravillosas. Y con cualquier cosa que queráis preguntar, precios, colores, queráis ver otros diseños que hace y otras cosillas. No dudéis, preguntadle todo lo que queráis por Instagram, que ella es como yo y os va a contestar absolutamente a todos. Bueno, pues ya estáis viendo, vamos a lo que nos lleva, que es por lo que habéis entrado aquí, para ver todas las cosillas que he comprado. Y si os parece, como estas bolsas hacen mucho ruido, lo voy a dejar todo aquí y os voy enseñando. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Y empiezo por aquí mismo, porque ya habéis visto que he dejado todo ahí, mirad el montón que tengo. He vuelto a coger una velita, en este caso son como en las que os enseñé de vainilla de Madagascar. Esta es, bueno, esta pone The Dark Walk and Amber, que sinceramente no sé lo que es. El botecito es exactamente igual que el otro, lleva la misma cantidad, pero en esta ocasión es verde y también huele súper rico. Así es que, como estos son los que salen por 1,50€, he cogido una para ver si realmente cuando se quema también huele exactamente igual. Así es que, por 1,50€, fenomenal. Bueno, ya sí que es verdad que ya no os voy a enseñar más pantaloncillos de estos, pero es que fui y vi este modelo que me parece monísimo, súper veraniego, así como muy hawaiano. Bueno, son como los otros que os enseñé, que en la parte de abajo lleva como el volantito, con la gomita arriba. Y es que para estar en casa con una camiseta de tirantes me parece súper fresquito. Estos son de la talla L, porque yo más pequeños no los puedo coger, porque aunque le veáis la cinturilla así, de cintura así, siempre me sobra un poquito, pero luego no es una tela que ceda mucho. Así es que prefiero que se queden anchitos y cómodos. Y estos salen por 3,50€. He cogido estos, que tienen un estampado, ya os digo que genial. Y estos porque no me he podido resistir. Sabéis que me encantan las que ya me conocéis porque lleváis tiempo por aquí, por el canal, que me encanta el plumetí. Y estos son con una tela así, voy a acercar la cámara para que lo podáis ver, pero son con una tela así como de plumetí. También lleva su volantito por la parte de abajo, con goma. Y es que, de verdad, os lo digo, me han parecido tan preciosos, tan preciosos. El lacito es de mentira, lo lleva falso, luego no puedes adaptar la goma. Y es así como de puntillita también. Me han parecido monísimos, monísimos. Y la verdad, que aunque estemos en casita, a mí me gusta estar cuidadita. Y cuando ya empiezo a coger así más tonito de piel, es que el blanco me sienta de muerte. No estaba la camiseta a juego, pero buscaré algo que le pueda ir bien para que quede un conjunto bonito. Otra de las cosas que he cogido es esto, a ver cómo os lo enseño para que lo podáis ver. Es una básica, es súper sencilla. Es una camiseta de tirantitos. La he cogido para ponérmela debajo de los kimonos, que sabéis vosotros que yo las que me pongo son así de tirantes. Va forradita, aunque aún así se transparenta un pelín, pero si eso no os importa, es preciosa. Esta, la verdad que ha sido una idea de mi hermana, porque se compró varias y me dijo, Estrella, prueba y coge una, porque son monísimas. Y cuando se la vi, la verdad que con un vaquero, esto y un kimono, iba preciosa. Así es que dije, cuando vaya voy a echarle un vistazo. Y la he cogido en tono blanco, la tenéis en muchos más tonos. Por abajo el corte que tiene, bueno, tiene una pinza aquí en el pecho y luego por la parte de abajo es rectita. Pero no son de las que se quedan rectas del todo, hace como un poquito de forma para que no se te quede pegada pegada. Aún así yo me he comprado, porque como se pueden adaptar los tirantes que lleva adaptador, yo me he comprado la talla 46 porque quiero que me quede anchita y estas salen por 5 euros. Y que yo la viera, estaba en color rosita, está en color negro creo que también y en algún tono más. Os lo digo por si vais, porque merece la pena que toquéis la tela. Tiene una caída extraordinaria y por 5 euros es que vamos vestidas. De todas formas, esto me lo vais a ver en muchísimos vídeos y me lo veréis por Instagram también. Porque este verano creo que va a ser algo que utilice a rabiar. Bueno, lo siguiente que he cogido. Esto, a ver, os cuento. Yo para salir a la piscina, al jardín y para estar por aquí por casa en verano, muchas de las veces lo que utilizo es esto. Porque si las utilizo para salir, luego cuando entro no me ando cambiando. Y es que en Primar, con diferencia, es donde más baratas salen. En ningún bazar, en ningún sitio. Porque estas las he cogido de la talla M, que la talla M va de la 38 a la 39. Quizás tenía que haber cogido la talla pequeña porque yo gasto un 37, pero no había. Y dije, bueno, no pasa absolutamente nada. Y estas es que salen espectacular porque el precio es ridículo. Es que salen por un euro. Así es que normalmente son las que cojo y cuando ya están muy estropeadillas, que se le ha ido a lo mejor el dibujo o lo que sea, pues lo que hago es que las tiro y ya está. Pero paso el verano, mientras estoy afuera en la piscina y todo eso, con estas sancletas. Por un euro. ¿Qué me contáis? ¿Qué me contáis? Bueno, esto ya os enseñé que la había cogido. A ver, me han gustado mucho. La estoy utilizando muchísimo al final la que cogí. De momento me han dado un resultado muy bueno. Así es que esta vez cuando he ido, he ido ya en dos ocasiones y no había forma de poderlas comprar porque estaban agotadísimas. Estaban las que van cortadas por aquí de ciclista, pero estas no. Estas son las pirata, que son las que van cortadas por encima del tobillo. Y de verdad os lo digo, me gustan. No se transparentan. Y sinceramente, lo único, eso sí, quedan de sí, pero bueno, cojo una talla más pequeñita y ya está. He cogido la talla M, estas salen por 3 euros y la he cogido, mirad, que os voy a enseñar, en dos colores. La he cogido en negro y la he cogido en azul marino porque cualquiera de los dos colores los voy a utilizar muchísimo. Bueno, antes de ir con esto, os voy a enseñar esto. También he vuelto a coger, esta es la que os he comentado, que además una de vosotros me dijisteis, te va a gustar tanto, huele tantísimo y es verdad, son maravillosas. Así es que he vuelto a coger otra de vainilla de Madagascar porque esto va a volar. De hecho, era la última que quedaba y de esto sí que me gusta tener reposición. Bueno, y otra de las cosas que he cogido es esto. Es un felpudo para la puerta, todo de lunares. Ya sabéis que a mí me encantan los lunares y se tiene que notar desde la puerta de la calle. Así es que es como de rafia y lleva los lunares en negro. Me ha parecido precioso y sinceramente para ser así de rafia y ser gordito, que es gordito, me ha parecido que está muy bien de precio, salía por 5 euros. Así es que ahora, desde la calle, mi casa tiene lunares. Bueno, ya me quedan por enseñaros dos cosillas. Una es el gel este de manos. Sabéis que ahora los gels estos dichosos hidroalcohólicos los llevo a todos los lados porque si no tengo posibilidad de poderme lavar bien las manos y so facto lo que hago es utilizar o estos o uno que tengo líquido que lo he hecho en el spray ese que compré de Sephora y está muy bien de precio. Tiene un olor muy agradable y el tarrito que además es súper manejable para meter en el bolso porque apenas hace bulto sale por un euro. Así es que me parece una opción perfecta. Y luego he cogido esta sombra que de estas no sé si os acordáis, si me seguís habitualmente, pero ya cogí hace tiempo antes de que nos encerraran de varios colores. Tengo una dorada muy bonita. A ver que le podía haber quitado el precinto. Bueno, pues tengo dorada que ya os enseñé. Tengo verde, pero en esta ocasión estaban todavía por un euro y había este color que era muy bonito. Es un marrón precioso. Me parece un marrón preciosísimo para podértelo poner justo en todo lo que es el párpado móvil y no te hace falta mucho más. Tiene un tono muy bonito porque tiene así un tono como pobre. Y si salgo a algún sitio de viaje, las paletas que son más caras o más costosas, no me gusta trasladarlas, por sí se rompen. Y esto creo que es la opción extraordinaria. Mirad qué tono tiene más bonito. Y también estando bronceadita, creo que es un color precioso. Incluso fijaros lo que os digo, que bueno, pues porque tengo bronceadores, pero incluso si lo encontráis y vosotras lo queréis utilizar de bronceador, también lo podéis hacer perfectísimamente. Así es que bueno, esto ha sido todo. Ya habéis visto que ha habido bastantes cositas que enseñaros y sobre todo también la ilusión que me hacía enseñaros todas las cosas de mi hermana. Pasaros por su Instagram, pasaros por el mío, seguidnos porque nosotros siempre tenemos novedades para poderos enseñar. Que nos vemos muy pronto, que no os perdáis nada, que siguen habiendo novedades y holde las cositas que he cogido en rebajas de maquillaje y alguna cosa más que ha ido cayendo. Así es que todos quietos ahí, suscríbete si no estás suscrito, que nos vemos enseguida. Adiós.